Hoy se celebró en la sede de Mercosur en Montevideo la primera reunión del protocolo de olivos para la solución de controversias, activada por Venezuela para evitar su salida contando con la única presencia de Bolivia, país en proceso de adhesión. El embajador de Venezuela ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi, José Félix Rivas, dijo que el pasado 30 de noviembre la canciller venezolana Delcy Rodríguez convocó a los demás países miembros del bloque regional a esta reunión. Que es un instrumento que permite la solución de controversias en el Mercosur, que permite un espacio de negociación y sobre todo de diálogo. Los cuatro países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, comunicaron en diciembre a Venezuela que cesaba ejercer sus derechos inherentes como Estado parte del bloque regional y dicha decisión se tomó al considerar que ese país incumplió las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión firmado en 2012. Debemos dejar claro que hasta ahora no hay un argumento legal, no hay un procedimiento jurídico, ni una norma, ni un átomo de lo que está en esta estructura normativa y jurídica que justifique el no ejercicio de la presidencia pro-témpora de Venezuela y además los derechos que tiene Venezuela, los derechos plenos que tiene Venezuela como Estado parte. Por su parte, el embajador de Bolivia en Uruguay, Benjamín Blanco, declaró que su país considera que la forma de solucionar estos problemas es a través del diálogo entre todas las partes.